Karol G confiesa que Faith fue quien escribió la canción Mi Ex Tenía Razón. El pasado 11 de agosto, la cantante paisa Karol G hizo el lanzamiento de su álbum Mañana Será Bonito, Bichota Season, el cual contiene varias canciones que se han ido conociendo en días anteriores. Sin embargo, con el lanzamiento de este nuevo trabajo musical, vino la presentación de la canción Mi Ex Tenía Razón, que para muchos internautas y seguidores de la bichota, va dirigida a su expareja sentimental, el cantante del género urbano Anuel AA. La cantante compartió con sus más de 64 millones de seguidores en Instagram, que serán 10 los temas musicales que podrán disfrutar en esta nueva entrega, y en el que además de canciones interpretadas solo por ella, estarán colaboraciones con artistas como Peso Pluma, Caliuchis y Davey. Así mismo encontrarán canciones ya conocidas como la que le da el nombre al álbum S91, en la que se refiere a un salmo de la Biblia, Amargura y Mi Ex Tenía Razón, canción que ha sido tema de conversación en los últimos días. De acuerdo con algunos internautas, esta canción haría referencia a Anuel AA, ya que en ella se lanzarían varias indirectas a los ex en general, y otras específicas para el cantante del género urbano. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me encontré uno mejor. Dice la bichota en la nueva canción, a ritmo del regional mexicano. En el video se le ve a la paisa en el medio de un lago con una banda mexicana, e incluso rememora a la desaparecida cantante Selena, portando una camiseta con su imagen y su nombre. De verdad no sé por qué carajos fue que lloré, si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Canta Karol G en esta nueva canción de su álbum. Entre los comentarios de los seguidores, se encuentran comentarios como, Desde que salió esta canción la he reproducido más de mil veces. Dios, qué contagiosa es esa canción. Qué talento, orgullo colombiano. Esta mujer lo que hace lo emboba a uno. Esta mujer es bien versátil. Cualquier género lo canta bien. Entre otros comentarios. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte. Muchas gracias por tus likes. Te invito a que me sigas por favor en YouTube, Facebook, TikTok y también en Instagram. Me puedes encontrar como arroba soyrichix. Los lee en los comentarios. Espero que les haya encantado el video. Adiós.